Hola de nuevo seguimos con esta serie de vídeos donde os ofrecemos de manera totalmente gratuita y altruista por esta situación del COVID-19 del coronavirus una serie de ejercicios de relajación de conciencia con una misma para poder sobrellevar pues estas tiempos estos tiempos que nos ha tocado vivir de una manera un poquito más pausada más relajada esperemos que te guste así que bienvenida de nuevo a una sesión de relajación con psicólogodemadrid.org Como siempre vamos a empezar la práctica asumiendo adquiriendo una posición cómoda donde te sientas cómoda que no se te duerma ninguna parte del cuerpo y en la que te puedas mantener unos 15 minutitos aproximadamente que es el tiempo que va a durar esta sesión. En esta sesión lo que vamos a aprender es a tomar conciencia de qué lugar físico ocupan nuestras emociones vamos a relajarnos a través de la respiración diafragmática y a colocar esas emociones en nuestro cuerpito a observar donde ellas se colocan. Vamos a empezar ya por lo tanto posición cómoda intenta no cruzar las piernas no importa si estás tumbada sentada y cuando quieras cierra los ojos manténlos entornados abiertos como tú quieras y empezamos a respirar de una manera pausada vamos a utilizar la respiración diafragmática cogiendo aire por la nariz aguantando el aire en el diafragma y soltando por la boca quizá al realizar estas respiraciones pausadas mi cuerpo me pida que me balancee me lo permito sigo respirando tranquila tomo conciencia de que mi frente está fresquita consciente consciente y si viene algún pensamiento que no tiene relación con esta práctica con estos minutos que me estoy regalando le pido amablemente que se marche no lucho contra ellos simplemente les pido que se marchen sigo respirando tranquila tomo contacto con como el aire entra por mis fosas nasales como recorre todo mi aparato respiratorio como se posa en el diafragma como se hincha el diafragma y como al salir el diafragma se contrae y el aire hace el recorrido inverso en la exhalación siento como a través de la respiración poquito a poco mi cuerpo se relaja como me pesan los hombros si mi cuerpo me pide que me balancee me lo permito si mi cuerpo me pide que me recoloque que adquiera una postura un poquito más cómoda me lo permito sin juicio y sigo respirando de manera profunda pausada y serena sintiendo como mi cuerpo desde mis manos pasando por mis brazos mis hombros mi cuello mi cabeza los músculos de mi cara todo mi tronco por la parte delantera por la parte posterior mis caderas mis piernas y mis pies están cada vez más y más relajadas sigo respirando tranquila y siento como mi cuerpo se relaja sigo sigo balanceándome si mi cuerpo lo necesita si viene algún pensamiento que no tenga que ver con estos minutos que me regalo con esta práctica les pido amablemente que se marchen pongo ahora atención en mis manos y en mis brazos si me cuesta que mi atención vaya a estos grupos musculares lo que hago es contraer los músculos para tomar conciencia de donde quiero poner atención y una vez que puedo concentrarme en mis manos y en mis brazos observo sin juicio de una manera tranquila si hay alguna emoción colocada en esa zona si mis dedos, mis manos o mis brazos albergan alguna emoción simplemente observo y tomo conciencia no hace falta entrar en contacto con esa emoción, no hace falta eliminarla, simplemente observo a una respiración profunda siento como mi cuerpo se relaja y pongo atención en toda la parte de mis hombros y mi cuello es una zona donde se acumula bastante tensión donde hay varias emociones a las que les gusta habitar pero para cada persona es diferente así que te invito a que observes toda la zona de tus hombros y de tu cuello para ver y tomar conciencia si hay alguna emoción que haya elegido esa zona de tu cuerpo para posarse sigue respirando tranquila y observa sin juicio permítete observarte y entrar en contacto tomar conciencia de esa zona de tu cuerpo, de tus hombros, de tu cuello, si hay alguna emoción ahí hace una respiración profunda y sigue subiendo tu mirada por tu cabeza que el cráneo, la cara, los músculos de la cara también albergan emociones y observa si hay alguna emoción en el aquí y en el ahora que estén en tu cuerpo que estén en esa zona de tu cabeza de tu cara observa sin juzgar de una manera tranquila y relajada si hay algún pensamiento que no tenga que ver con esta práctica te invito a que le invites amablemente a que se marche para que así tú puedas conectar de nuevo con tu respiración con el aire que entra a través de tus fosas nasales que te llena el cuerpo y que después se va llevándose la tensión y permitiendo que te relajes y que sigas observándote sin juicio bajando de nuevo por el cuello y por los hombros hasta llegar a tu tórax, a tu pecho que observes como una espectadora neutra sin juicio si hay alguna emoción que habite tu pecho toda la zona de tu tórax desde la parte delantera hasta la parte de atrás rozando con tu espalda observa si hay alguna emoción ahí y simplemente acéptala respira profundo de nuevo siente como tu cuerpo se relaja si necesitas reacomodarte en tu postura si necesitas reacomodarte en tu postura te invito a que te lo permitas y sigue bajando por toda la parte de tu abdomen la zona lumbar observando observando si hay alguna emoción posada en toda esa zona del abdomen de las lumbares que observes sin juicio que tomes conciencia de las partes donde tus emociones eligen posarse a lo largo a lo largo de tu cuerpo sigue respirando profundo y siente como tu cuerpo cada vez está más y más relajado sigue bajando este escáner corporal por la zona de tus caderas por tus piernas hasta tus rodillas y observa sin juicio si hay alguna emoción que habite esta parte de ti que haya elegido posarse en el aquí, en el ahora en esa parte de tu cuerpo que va desde la cadera hasta tus rodillas sigue respirando tranquila y profundamente y si alguna alguna idea algún pensamiento aparece y no tiene que ver con esta práctica pídele amablemente que se marche para que así para que así te permita seguir observándote entrar en contacto con tu respiración seguir respirando tranquila y pausadamente y finalizar este escáner corporal relacionado relacionado con tus emociones desde la rodilla hasta tus pies te invito a que observes esta zona de tus piernas tus tobillos, tus pies sin juicio desde la aceptación y si tienes tus pies apoyados en el suelo te invito a que tomes contacto con la madre tierra con la naturaleza desde la punta de los dedos de tus pies hasta el tobillo hasta el talón que tomes conciencia y que termines este escaneo corporal en esta última zona que va desde las rodillas hasta los pies y que observes sin juicio si hay alguna emoción que haya elegido posarse en esa zona una vez que hayas terminado respira profundo cogiendo aire por la nariz y expirando por la boca y repite si quieres este escaneo de una manera un poquito más rápida para poder repasar desde las manos hasta tus pies esas zonas habitadas por emociones y poderle poner nombre a esas emociones te invito a que guardes una imagen de tu cuerpo con esas emociones colocadas y una vez que termines respira profundo tres veces a tu ritmo mientras lo haces te invito a que si quieres te agradezcas estos minutos que te permites para ti para relajarte y para entrar en contacto contigo misma te invito a que te agradezcas la capacidad que tienes de relajarte y de entrar en contacto contigo y ahora sí ponemos atención de nuevo en nuestra respiración ya no es tan profunda ponemos atención en nuestra frente que está fresquita hemos estado conscientes a lo largo de toda la práctica y pon la atención en los deditos de tus manos toma poco a poco de nuevo contacto con tu musculatura mueve las manos despacito a tu ritmo mueve tus brazos tus hombros puedes mover tu cuello puedes balancearte de nuevo o seguir haciéndolo si estabas en ello mover tus piernas y por último tus pies y volver a poner la mirada fuera puedes abrir los ojos cuando estés preparada y tomar de nuevo contacto con tu alrededor los objetos que te rodean hemos estado mirando hacia adentro hasta ahora y ahora retomamos el contacto con el exterior estamos en el aquí en el ahora es un lugar protegido tú estás tranquila relajada y has podido tomar conciencia de esas emociones que habitan tu cuerpo sin juicio sin huir de ellas ni entrar en contacto simplemente observando dónde están espero que te haya servido que puedas afrontar tu día hoy de una manera más tranquila más relajada y más consciente de nuevo te agradezco que estés aquí y te invito si quieres nos ayudarías a valorar nuestro trabajo a compartir estos vídeos estas sesiones para que mucha gente pueda relajarse para que mucha gente pueda practicar y que juntos tengamos una vida un poquito más relajada y más sosegada espero que te haya gustado y gracias de nuevo por estar ahí y hasta el próximo vídeo